Durante la semana pasada, que comprende del 15 al 21 de mayo, se atendieron un total de 197 fugas por parte del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento de La Paz, las cuales engloban 177 fugas de agua potable y 20 de drenaje. Dentro de estas, destacan fugas de agua potable tanto de calle como en banquetas, cuadros de medición y caja negra. Además, fugas o derrames de aguas residuales, drenajes tapados, pozos de visita derramando y succión de aguas negras. Por otro lado, personal del área operativa llegó a cabo la instalación de un macromedidor de 10 pulgadas en Boulevard Fojadores y Calle de Oro, Colonia de Ana Laura, con la finalidad de medir y conocer el volumen de agua que se abastece en las colonias del Sector 8, como Paraíso del Sol, Miramar, Santa Fe, Villas del Encanto, Álamos, Alteza, La Cima, San Fernando, Misiones, Altamira, Virreyes, Fraccionamiento San Isidro, Mediterráneo, Antares, Coronado, Árboles y Azul Marino, de forma que se pueda monitorear el caudal, mantener o mejorar el servicio de distribución. En ese sentido, el organismo continúa trabajando brindando atención a los reportes que realiza la ciudadanía, tanto de agua potable como de drenaje, por lo que pone a disposición el número telefónico 612 12 386 28, el cual está disponible para recibir denuncias las 24 horas todos los días. Gracias por ver el video.